Música 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 y y y y y y y y bien por ahí mi amigo Agustín, consiga tantita azúcar por ahí para el amigo Moisés por estas cosas que se dan en el ambiente ranchero libre y donde no hay solamente hora, 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 no que estabas pesado bien, el teléfono, sí va a mí el teléfono mientras complacidos a todos aquellos amigos que quieren escuchar el bohemio de afición bien por ahí va a venir el teléfono y después va a venir la luz que va a ser montado por Manuel un jinete que se las va a ver negras en el teléfono que de veras padece el teléfono saludos a todos ustedes, de veras me da gustos a él y al Fernando con el grupo La Herencia de Tocuaron este es el teléfono esta mañana amaneció nublado de corrí empiece mi chiquillo gracias Domenico dale fondo otra vez ese teléfono revienta los cables por todas partes vamos a darle tantita chance a la banda de que se eche un break como dijo Roberto Juárez quedó del amigo Luis Pineda la banda va a ser Lago Azul de Cirahuén el día 9 estará los toros de la ex hacienda de Cuapa con la banda Melchor Ocampo allá en la tenencia Morelos el próximo domingo allá en Teripetío en la Plaza de los Prodigios domingo y lunes dos tremendos jaripeos con la banda de Aguiran Michoacán allá del municipio de Paracho Guantanegui Guantanegui con tu Rony Roal Iguanaga con la suadura mueve vela con la cadera mueve vela si lo que quieres es bailar si lo que quieres es llorar si tú quieres bailar Rony Roal Iguanaga Guantanegui con tu 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 Rony Roal Iguanaga con la suadura mueve vela con la cadera mueve vela si lo que quieres es bailar que se abre para poder ver la monta de un teléfono que... Ahí lo tenemos, que teléfono señores, mejor la caída, el barato es de teléfono. Estado de California, donde el gigante pasea, con sus carros por los ríos, el brazo de una güera. Me dice Alfredo Millán, amigos vamos tomando, la vida me quitará, pero la querencia pasó. Aquí termina el corrido de un gallo de cundiagán, en los Estados Unidos siempre lo recordarán. Allí fue, ahí estuvo, allí quedó ese tremendo corrido. Allá viene el parro haciendo lagartijas. Lagartijas, amigos de Cuanajillo, que no llegaron anoche. Junten sus chivas, porque ya llegó Antonino por ustedes. Así es que ya viene, ya llegó don Antonino para que junten sus chivitas, y él sí viene a hacer arrastre con todos ustedes, que no llegaron allá a Cuana. Nos vamos, Falcón, Pardo y arriba Pichátaro. Imposible, pero ya la hizo. Abajo mi amigo Pardo, ya estuvo. Tiene chance de bajarse. Ya la hizo, ya la hizo, ya la hizo Pardo. No, 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 no. Es el tremendo coyote, el chubasco para Daniel Escobedo. Es el coyote, va dando sus pasitos. Buena monta. Perdón en la pata. Perdón en la pata. Este Daniel Escobedo está duro de pelar. Vamos a ver qué le pasa, qué le sucede con este tremendo chubasco aquí de la empresa de la ganadería Ambarrio Bravo. Saludos por allá al amigo Bardomiano Alcaraz. Casi le adiviné, por eso ya me adelanté. ¡Adentro! ¡No, no, 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 no. ¡Ando y después ando que me lleva! ¡Ahí va! ¡Cayó bien, Daniel! ¡Qué chubasco, señores! Ya les decía hace un momento que esta ganadería, si les gusta por ahí la pueden contratar con el amigo Beto Ortiz. ¡Bien, por ahí nos viene! Saludos a todos los amigos trabajadores del Seguro Social. Para el flaco, las talegas del café es el coyote. Para la chinche de Santiago Undameo. Aguarda algo allá para el 8 y 9, allá en tu tierra, hombre. Este, qué descocida se dio. El galón. Y ahora en tu casa, el barrio social, nos vimos en la casa de mi compañero Juan. Un muerto de las tijas, mi papá de esa pan. Algunos días de esquinas y un poco de mercado. Para cerrar la noche, mi compadre Juan. Yo me iba a la cocina y no me lo recreo. Luego mi comadita, el rezo del béesdol. Y se arma la tribuca, arma la misa. Nosotros divertimos, y cancóle. Con unzinho con borras, y a mi compadre Juan. Nosotros divertimos, y con un concále. Y a mi compadre Juan. Y a mi compadre Juan. Tú le das compadrita, tú le pegas, tú le das compadrita, tú le pegas No te dejes compadrita, no te dejes, pero cuida la salida de café Tú le das compadrita, tú le pegas, no, 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 no puede Que ahora que anduve en el norte andaba respetada Que tallas tú mi falda y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita despechugada Bandaya, mi mar fuerte Apenas me alejo un poco y luego enseñaste el cómodo ¡Qué buena moto, señores! ¡Ahí quedó la chiste! Dando el vuelo a la urala, al no tener que estorbe Mientras yo ando de alambrado Queriendo salirse pobre Eso sí cuando pensé que traigo Dando el vuelo a la urala, al no tener que estorbe Me besarás como Judas y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefieres No quiero yo tener ningún recuerdo Que fuera tu ganar No te vayas, mi amor ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo sé... Yo sé... Yo sé... Yo sé... Ay, yo cómo sé... ¡Huyé, José! ¡Huyé, José! ¡Baca! Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, se me mueve los pies! No puedo yo bailar, si me muerde los pies No voy a poder gozar, hecha pa' ir ¡Baca! Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ay, se me mueve los pies! ¡Baca! Cuidado con la culebra, te muerde los pies ¡Ahí va! ¡Es la rana! ¡En este centenario! ¡Y ya la hizo, señores! ¡Contando a la antigüita y se va a ir! ¡Ahí quedó! El amaroma, a ver cuál de los dos logra quedarle Bien rodeados, es mejor que se detengan Del prototre que se enfadaba ¡Hasta abajo con la pared! ¡Ahí! ¿Qué pasa sobre sus lomos de esta amaroma? Saludos a los amigos que vienen allá de Santana, California Y que están bien contentos y bien felices Saludos a todos ustedes, de veras Con agrado Lo hacemos ¡Aroma debe traer algo! a llevar una camiseta y una botella arriba, abajo es porrazo les voy a ser sincero de que usted haga buena monta que van a ver este espectáculo allá en la Unión Americana desde el lado de Texas hasta California hasta Chicago un saludo a todos ustedes que lesen la lucha a ganar billetes verdes que no se volteen caraja maroma ahí va no te metas con mi cuco creo que traes hasta glostura pelado andas brilloso de pelo que suerte ahí va va a ser bien reñida bien cerrada la pelea de un toro de categoría un toro grande cuidado porque se fue se fue ahí en Tiripetío sacó el primer lugar después de dos jugadas y se llevó un tremendo premio y esta tarde el jinete si logra quedarse quedarsele le van a dar dos veinticuatro o abajo uno y es la voluntad del jinete voluntario la voluntad libre libre y también del comité obsequiarle en caso de que se le quede dos veinticuatro o uno abajo y lo hace con el fin de estimularlo porque es un muchacho que anda en la monta grandemente emocionante buen jinete bien colmilludo si supieran de quien se trata nos imaginamos una persona grandota está chiquito pero es un corazón arriba y una fuerza tremenda un colmillote bien retorcido es el chicote de ajuicio del canje señores en el resplandor vamos a brindar señores y que mueran sentimientos cerveza al tiempo no quiero sirvanme de la hielera hoy tengo ganas de darme una buena borrachera y llevarle serenata a la mujer que más quiera me gusta gozar la vida por eso vivo cantando y si me miran borrachos yo voy a seguir tomando ponganle hielo a las otras que ya se están calentando amigos tengo que cobrar mi mujer las cervezas para tomarte para contarte el dinero es una hielera y a mí me han sido ustedes porque mi amada amecer no más de dulcer seguimos la borrachera ahí está complacido los amigos que querían escuchar en todos aquellos lugares que ustedes conocen los saludamos desde Santiago Undameo mientras le hacen la lucha que caiga este tremendo resplandor a este catarro que casi normalmente sabe lo que hace y el chicote y después vamos a ver buena suerte chicote desde esta altura en un fiestononón que se hace señores allá en la población que se llama Nahuatzen que fiestononón de veras allá lo vimos montar y de veras que hizo lo imposible pero no logró quedar esta tarde que lo vimos allá en Nahuatzen vamos a ver esta tarde porque los dos están del mismo calibre resplandor y chicote bien cerrada la monta bien peleada la monta bien peleada va a ser vamos a abrirnos porque queremos ver el resplandor si no después como platicamos la monta del chicote en el tremendo resplandor nos vamos maestros bien soltadito ojalá que no pase lo que pasó en la maroma porque es un toro de lazo y quizá si lo sienta reconozca reconozca la fuerza de la pierna del chicote es un jinete de pierna agusados no pierdan detalle porque ahí va nos vamos maestros todo mundo estamos atentos en el resplandor saludos a los amigos de San José California a todos ustedes raza querida ahí va señores que bien lo agarró se soltó el tremendo chicote se monta señores estando reconociendo ese aplauso para el chicote señores cuidado que maluco no 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 ¡Chicote! ¡Hazte antiguo! ¡Hazte! ¡Abajo, chicote! ¡No sé qué vaya a pasar! ¡Sale! ¡El aplauso para el chicote, señores! ¡Reconoció el rescandor! A lo que vimos, pudiera ser que el rescandor, tantito apretado por eso, reconocía ahí al momento de bajársele el chicote, pero aún así de todos modos, ¡qué buena monta! Y se lleva dos veinticuatro, el chicote de Acuixio del Canje, y el público se le entrega. Maestros, por ahí nos piden cuatro meses. Yo les decía que era un jinete grande, chiquito de tamaño, difícil de tumbar. El tiempo pasa en el pensamiento constante, mi amor. Y aún que trate de olvidarte, nadie te extraño más. Música 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 Música